Hola a todos, ¿qué tal? Hoy, una semana después de lo que teníamos planeado, por fin podemos hablar de un manga, de este manga, uno muy diferente al típico que suele publicarse por estos lares y que me ha dejado muy satisfecho. Yo no soy un gran lector de manga. Yo, cuando llegó la gran explosión del manga en los 90 en España, a mí me cogió ya mayor, con mis gustos muy definidos y mi presupuesto dedicado a otro tipo de lecturas. Y con el tiempo, cuando he querido introducirme, me he encontrado con que la mayoría de historias que me interesan son larguísimas, ocupan decenas o más de tomos y yo no tengo espacio físico para guardarlos. Además, algunos tics típicos del manga me sacan de la lectura, pero en cualquier caso, cuando hay una obra de calidad, una obra, pocos tomos, autoconclusiva, por supuesto que la disfruto. Y esta es una de ellas. Esta, una mujer de la era Showa, está dibujada por Kaozo Kamimura y con el argumento de Iki Kaiwara. Kamimura es un autor que murió joven, pero que tuvo una gran influencia en el manga en los 70 y fue nada menos que el maestro de Taniguchi. Y es un autor que trajo una mirada sociológica a las historias que trataba. Una mirada que trataba de no solo contar una historia, sino contar una visión, transmitir una visión de la sociedad en la que transcurrían esas historias. Y eso es precisamente lo que tenemos aquí en esta mujer de la era Showa. La era Showa, bueno, cuando pensamos en Japón seguro que siempre se nos vienen a la cabeza dos ideas principales. Por un lado, el Japón feudal, ese periodo Edo, esos samuráis, esas luchas entre seriños de la guerra, duelos a Katana... Y por otro lado, el Japón actual, ultra tecnológico, pero por supuesto, como en todo país, como en toda nación, hay muchos periodos históricos. Y este era Showa, es una era más actual y que incluye lo que fue la Segunda Guerra Mundial y la posguerra en Japón. La posguerra en Japón fue muy dura. Y es que todas las sociedades o todos los regímenes autoritarios o dictatoriales, cuando caen, porque todos caen, no solo arrastran consigo a los líderes, sino arrastran a todo el sistema organizativo de la sociedad. Eso pasó en la China postimperial, eso pasó en la Rusia soviética, eso va a pasar en Venezuela. Y eso es lo que pasó en Japón, que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando perdieron, cuando fueron vencidos por los americanos y los militares tuvieron que dejar el poder y el emperador rendirse, se dio un, no voy a decir un vacío de poder, porque los americanos ocuparon militarmente el país, pero se dio una falta de estructuras que dio lugar a situaciones como esta. Esta es la historia de una niña, una niña que de cuatro o cinco años en la Segunda Guerra Mundial, cuyo padre es un opositor político al régimen militarista que gobernaba Japón en aquel tiempo. En las primeras páginas, a color, un color que se ha respetado lo original y que a mí me ha gustado bastante, aunque ya veis que no tiene nada de las filigranas del color infográfico actual, pero me ha gustado mucho, vemos como el padre de esta niña ha de huir para no ser capturado por la policía y en su lugar atrapan a su madre. Su madre que en la jefatura de policía es torturada salvajemente, aquí lo veis. La, inciso, la representación de la violencia aquí es muy explícita, no está hecha de una forma gratuita, está hecha para, porque la historia lo pide, porque estas cosas pasaban, pero aún así es muy duro. Y el dibujo, que ya veis que no tiene a lo mejor el preciosismo de Taniguchi o de otros autores, pero tiene la capacidad de transmitir y de representar el movimiento de una manera perfecta. Y eso, combinado con la violencia, da lugar a estas páginas que, como digo, no van a ser para todo el mundo, para todos los estómagos. El caso es que la madre, a raíz de las torturas, muere y aquí es cuando realmente empieza la historia. La historia de esta niña, que se puede dividir en tres partes. Lo tenemos aquí, la primera parte, para mí la más interesante, es su niñez, como una golfilla callejera en este Japón, que ya digo, que ha perdido todas las estructuras sociales. Un Japón en el que hay una especie de anarquía y en el que se dan toda clase de delitos, desmanes, violencias, violaciones. Las fuerzas de ocupación, los americanos, se preocupaban de mantener el control militar del país, pero se preocupaban muy poco de mantener la ley, el orden entre los propios japoneses. Y a veces se daban situaciones de violencia porque las fuerzas de ocupación siempre, cuando tienes poder, inevitablemente lo usas. Y siempre que alguien usa el poder, inevitablemente lo usa mal. Así que vemos aquí cómo esta niña se cría entre violencia, violación y sobre todo una violencia que se refleja o que sufren las mujeres y los niños, los más débiles. Japón durante la Segunda Guerra Mundial no fue inocente. Las conquistas militares que hizo, las invasiones de Corea, de China, fueron brutales. De hecho, China se convirtió en un campo de violación masivo. Y en cierta forma, Japón, los invasores vieron esto como una especie de justo castigo. Los americanos se consideraban a sí mismos víctimas del imperialismo japonés que había atacado Pearl Harbor y que había cometido atrocidades en el sureste asiático. Así que ellos veían esto como esta ocupación y esta serie de circunstancias como un justo castigo. Pero claro, los que lo sufren no son ni los soldados ni los militares que hicieron eso, sino la población civil, mujeres y niñas, ya digo. Vemos aquí cómo esta golfilla se relaciona con prostitutas, con ladrones, en un clima de violencia, de abuso, bastante duro. Y que cuando lo lees te das cuenta de que es muy fácil que estas cosas hubieran ocurrido en realidad. Esta niña aprende que hay que hacer lo que sea necesario para sobrevivir. Y cuando digo lo que sea necesario, digo lo que sea necesario. Aquí ya veis como sus amigas, unas prostitutas que la acogen, sufren la violencia de la madame que no está dispuesta a que trabajen por su cuenta. Vemos también que para conseguir comer todos los días, la niña tiene que hacer lo que sea necesario. Y bueno, esta primera parte, ya digo muy dura, da lugar a otra segunda, ya de adolescente, que vemos en lo que se ha convertido en lo que se está convirtiendo. Ahí esta segunda parte es la que más me recuerda a Paracuellos porque ya la niña, siendo adolescente, se le envía a una especie de reformatorio en el que mejor que reformar el castigo, el abuso y la violencia están a la orden del día por unos profesores o cuidadores que son auténticos monstruos, psicópatas. Como ya he dicho antes, cuando cualquiera que tenga la posibilidad o que esté en una posición de poder acabará usándolo mal. Y aquí vemos también cómo se enfrenta a estos profesores y a sus compañeras, que son peores que esos profesores. Y como a pesar de todo sobrevive y a pesar de todo su personalidad, supervivientes, de su personalidad capaz de aguantar todo al precio que sea, se impone. Es una parte que, como ya digo, me recuerda a Paracuellos de Carlos Jiménez, las historias de esos huérfanos en esos auxilios sociales que se llamaban, esas casas de acogida donde sufrían toda clase de abusos. La última parte es la que quedó interrumpida por la muerte del dibujante y es la parte en la que, una vez ya convertida en mujer, una joven. Vemos que vive una vida normal, pero obviamente después de las experiencias que le han marcado, pues no va a poder ser normal nunca. Y vemos el tipo de persona en el que se ha convertido. Una mujer fría, determinada, que usa a la gente, no por maldad, sino simplemente porque es la forma en la que ella tiene de entender la vida. Los personajes están muy bien reflejados y tratados, desde los monstruos que se aprovechan de su posición hasta los que sienten empatía o quieren cuidarla, pero inevitablemente se ven envueltos en una espiral de violencia que la envuelve. Es una historia dura, una historia muy bien contada y que más allá del simple despliegue de violencia y de sadismo, refleja un periodo histórico que es muy desconocido, como digo, y muy interesante. El dibujo, ya lo veis, no tiene, como he dicho, el preciosismo de Taniguchi, pero tiene una capacidad para la violencia y para, perdón, para la violencia, para el movimiento y para las expresiones de la cara. Aunque ella casi siempre está imperturbable, pero el resto de personajes tiene una capacidad para reflejar sentimientos, sensaciones y tal, que muy buena. Las pocas páginas de color, también en color muy adecuado y, en conjunto, una muy buena historia que recomiendo, sobre todo a los que les interese la historia y a los que les interese este periodo histórico de Japón tan poco conocido. Nada más, lo dejamos aquí y la semana que viene hablaremos también de otra obra de otro país, ni Japón, ni Estados Unidos, ni tampoco España, algo diferente. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.